Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Tardes de Café, un maravilloso programa para toda la familia. Y pues hoy tenemos un tema súper interesante. A propósito del mes del niño, que ya es abril, ¿verdad? Y el 30 de abril, el Día del Niño, pues tenemos este tema que nos va a interesar a muchos, sobre todo a los que han sido padres o a los que tienen hijos, ¿verdad? ¿Quieres ver a tus hijos felices? Ese es el tema. ¿Quieres verlos felices? Entonces, generalmente eso es lo que uno como padre o como madre, ¿verdad? Yo lo vi en mis padres, a eso se abocan, a hacernos felices, a que sus hijos sean felices. Cuando a lo mejor tienen alguna diferencia o alguna... que no se enteren los niños, que no sepan. Ellos no saben de esto. Y entonces, generalmente, creemos que el que no sepan de la vida o que el que no puedan hacer eso o el que les evitemos alguna cosa, los hacemos felices. Y los mantenemos en ese caparazón. ¿Quieres ver a tus hijos felices realmente? Muéstrales. Muéstrales cómo. Ayúdalos a que aprendan a decidir. Ayúdalos a entender que los equívocos son parte de la vida. Mira, yo he observado niños que si se ríen de ellos es un drama muy grande. Porque tú le has enseñado, mamá, papá, a que los equívocos o que alguien opine diferente a ti, ¿verdad? Es un error. Es algo que te hace sentir totalmente devastada. ¿Y hacemos un drama a los adultos cuando alguien no opina igual que a nosotros? ¿O queremos imponer nuestra opinión o imponer nuestras reglas sin seguirlas? Enséñales a vivir la vida con honestidad. La honestidad le abre puertas y ventanas a cualquiera. Enséñalo a observarse. A manejar sus emociones de una manera inteligente. No de una manera impulsiva. Agresiva. O que se esconda y huya. Que afronte lo que tenga que afrontar. Que existe el dolor en la vida. No les mientas. Cuando te preguntan, ¿duele? Sí, sí duele, mijo. Sí duele, mija. No les mientas. El dolor es parte de la vida. Y enséñalos a poder afrontar ese dolor. A poder elegir la felicidad aun cuando hay dolor en la vida. Cuando tú nos enseñas que la felicidad es una decisión personal. Los estás enseñando a tomar la mejor decisión de su vida. A elegir por su sabiduría, por su felicidad, por la gratitud, por el amor. Cuando tú no les regateas el amor o les condicionas el amor, los estás enseñando a ser felices. Pero también cuando tú les pones reglas y las cumple, les estás enseñando que la felicidad también incluye hacer algunas cosas que nos corresponden en esta vida. ¿Quieres ver hijos felices? Entonces, hazlo ahora, no para cuando estén grandes. No para cuando ya entiendan. No para cuando cambie el mundo. Su mundo es tu familia. Su mundo eres tú. Y tú eres el único que le vas a mostrar a ser feliz. Comienza a ser feliz tú. Y si no sabes, este 14 y 15 de abril te espero en Método Higgins para que aprendas a ser un hombre o una mujer feliz. Gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto.